Tengo entre mis manos el hombre que plantaba árboles, de Jean Jonot. El narrador nos cuenta cómo los pueblos abandonados que recorrió en una excursión por la Provenza revelaban su pasado habitado, aunque ahora sólo queden de ellos las ruinas. A través de las historias de un pastor con el que se encuentra y pasa unos días, va adentrando al lector en unas historias muy interesantes. La principal ocupación del pastor es plantar árboles, aunque no sabe a quién pertenecen las tierras, pero sí que están muertas por falta de vegetación. Y día a día va plantando semillas de hallas, robles, abedules, por todos los valles, y a ello dedica toda su vida. Esta emotiva historia muestra cómo la devoción por la naturaleza hace que todo cambie y se llene de vida todo lo que antes estaba muerto. Una lección para todos aquellos que alguna vez maltratamos nuestra tierra. Quizá leyendo este libro nos demos cuenta que un mundo sin árboles es el principio de un desierto. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Os vuelvo a recordar nuestra página web, silencioselee.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!